Panorama Bueno, Isabel, ¿dónde va a ser? En la Universidad Agustiniana, en la avenida Ciudad de Cali, número 11B95 Despuésito era 13, eso no tiene pérdida Sí, después del Centro Comercial de Ayuelos, cogen por toda la Cali hacia el sur Y no hay pérdida porque es un edificio muy lindo Sí, es muy bonito Muy bonito, grande también Sí, sí Recordemos entonces las fechas en las cuales vamos a estar Los días 13, 14 y 15 de abril En la Universidad Agustiniana, número 11B95 Y los horarios De 8 a 12, una conferencia, las otras de 2 de la tarde a 6 de la tarde Hay una conferencia muy linda que va a ser el viernes por la tarde Se va a llamar Fortaleza en tiempos de duelo Va a ser una especie de foro Tenemos invitados a Monseñor Héctor Fabio Henao Que en este momento es el presidente del Secretariado Nacional de Pastoral Social También tenemos al doctor, es senador de la República Juan Manuel Galán Hijo del asesinado Juan Manuel, Carlos Galán Recordado, que todos lo tenemos en el corazón Está la señorita periodista del tiempo, Ginette Bedoya Todos conocemos su caso Va a dar un testimonio muy hermoso de cómo superar los duelos También está la decana de la Facultad de Comunicaciones De la Sergio Arboleda La doctora Diana Sofía Giraldo Que también es directora de Víctimas Visibles Bueno, va a ser algo muy, muy hermoso Y por supuesto, Ansel Grün, que eso es ya garantido Ginette Bedoya tiene un testimonio muy, muy fuerte Es bonito, pero es muy fuerte Ella fue víctima del secuestro Y víctima de mucho maltrato De frente a la mujer, ¿no? Y cómo esa reconstrucción interior que tuvo Entonces es también la oportunidad Queridos estudiantes Para escuchar, para compartir Para hacer esa propuesta también de iglesia De una lucha por aquellos que están Por aquellos que estamos padeciendo también crisis Y podemos salir de esas crisis, ¿no? Sí, en todo caso Ansel Grün también promueve El respeto por la dignidad de la persona Y todas sus propuestas nos llevan No solamente a la reconciliación con nuestra historia Sino a la reconciliación con el otro Lo cual es necesario no solamente Para el crecimiento espiritual Sino también para el desarrollo Y el progreso de una sociedad Sin la reconciliación y sin el perdón con el otro Es la propuesta de Ansel Grün No podemos crecer como sociedad Y sin comunidad No podemos desarrollarnos tampoco como individuos Entonces, esa propuesta de Ansel Grün También es pertinente para nuestra sociedad Para los conflictos que estamos viviendo Para la violencia Para cómo enfrentarla Y no solamente en beneficio propio Sino en beneficio de toda la sociedad Y precisamente esas conferencias Van a estar en el marco de una temática Que se llama espiritualidad Y construcción de ciudadanía precisamente, ¿no? Sí, porque precisamente es eso Es decir, Ansel Grün parte del conocimiento del individuo En medio de una comunidad, de una sociedad Para que podamos crecer como individuos y como comunidad Todas las propuestas que él hace Contribuyen a formar una conciencia propia Una conciencia hacia el otro Y una conciencia ciudadana Lo cual es muy importante y es necesario En nuestra sociedad hoy en día Bueno, siempre tenemos problemas en nuestra vida Ya sea la parte económica Problemas de salud Problemas con la familia Con los amigos En el trabajo Cuando nosotros lleguemos a estas conferencias Padre Martín Y ya hemos terminado ¿Cómo vamos a salir? ¿Renovados? ¿En qué? Bien, yo pienso que la conferencia va a dar aportes O herramientas para poder superar las dificultades que se tienen Obviamente que no se trata de un cambio tal vez automático En el momento Pero sí vamos a poder tener herramientas Que nos ayuden a salir adelante Que eso es lo que busca construir también este autor Ansel Grün Hacer unas propuestas Dar unas herramientas Que sí, en algunos momentos se toma Por ejemplo, de los aportes mismos Que ha dado la psicología, etcétera Para desde allí Con esas herramientas Construir ese proceso de cambio Y ese proceso también De acercamiento a Dios Por lo menos esa es nuestra forma de pensar Vamos a cambiar Porque a veces somos negativos en todo esto Porque me pasa a mí Porque a mí, a mí, a mí Todo me pasa a mí Por lo menos vamos a salir con algo positivo Al menos con una mentalidad un poquito diferente Eso es el comienzo de todo Y eso es fundamental Claro que sí Salimos con ganas de que venga otra vez Oye, Manuel, ya se apuntó Este viene como le cambió la cara Claro que sí Que venga otra vez Y nos vaya comunicando su experiencia espiritual Son aportes que se dan, ¿no es cierto? Son aportes que se quieren dar a las personas Para una búsqueda de sí mismos Para una búsqueda, por supuesto, de Dios Y para crecer también humanamente Y en esto, pues los aportes Nos pueden llegar de muchas partes Nos pueden llegar incluso por muchas espiritualidades Esta es una propuesta, ¿no? Una propuesta que muchos han sabido acoger Y que nosotros esperamos que llegue a muchos más A muchas más personas Porque ese es nuestro anhelo también Como decía San Pablo En el espíritu del apóstol San Pablo Hacernos todo a todos Con el fin de salvar a algunos De llegar a algunos Y nuestro fin en la iglesia Para lo que fuimos creados como sociedad de San Pablo Es ese Poder llegar a las personas que de pronto nunca van a la iglesia Nunca se acercan a una parroquia No tienen una espiritualidad a la mano Entonces que puedan encontrar A través de los medios de comunicación Y de nuestros medios Una manera de acercarse a Dios Es que es en lo cotidiano también Que podemos vivenciar Esa misma palabra de Dios Yo veo que este tipo de espiritualidades Especialmente la del padre Es poner la palabra también En lo cotidiano La oración en lo cotidiano Y darle unas herramientas Para poderla vivir Sí, precisamente En mi experiencia Como les contaba antes El acercamiento que yo tenía a la palabra Antes era un acercamiento Desde la filología Para conocer estructuras griegas Etcétera Con la lectura de los libros De Anselm Green Empecé a leer la Biblia Desde otro punto de vista Y lo usaba como una herramienta Para calmarme O qué sé yo Sin embargo Traduciendo cada vez más Me he dado cuenta Que la palabra Y Anselm Green También me lo ha transmitido La palabra Es una herramienta Con la que cuento Todos los días Y eso es lo que hace él En otras palabras Acercar la palabra de Dios A la vida cotidiana Para que tengamos Un contacto directo con ella Y a partir de allí Podamos crecer Y eso es parte De una espiritualidad De un ser católico De un ser cristiano Serio Porque No solamente es Coger la palabra Para calmarme O para que me diga O me dé luces Sino Cogerla Leerla Y entenderla Y usarla en mi vida Y es una invitación A la oración También Es Cómo la oración Me puede ayudar a mí Entonces Pues en ese sentido Yo creo que La labor que hace Anselm Green También es Acercar La realidad De la iglesia A la vida cotidiana A la existencia Del individuo Pues Isabel Muchísimas gracias Por acompañarnos ¿Dónde pueden Todas las personas Encontrar las boletas Para poder asistir? Sí Muchas gracias En las librerías San Pablo De todo el país En las librerías Paulinas También estamos Teniendo las boletas O www.sanpablo.com En esas partes Pueden encontrar las boletas O el teléfono 368-2099 368-2099 También allí Se les puede dar Información Bueno Padre Muchas gracias Con mucho gusto Encantado Muchísimas gracias Por invitarnos A su casa Por supuesto Aquí estamos En Cristo Visión Al pie del cañón Pero sin disparar Eso sí ¿Cuándo vuelve otra vez A la traducción De lo dicho? Ah, no Pues aprovechemos Para decir Que vamos a tener Unos especiales En Semana Santa Muy interesantes El domingo De Ramos El jueves santo Es decir Si usted no puede Ir a su parroquia No se preocupe Porque de pronto Como decía la señora Ya tengo 83 años No puedo salir No puedo salir O está enfermo O enferma Si usted no puede Salir de su casa No se preocupe Solamente Sintonice el canal Cristo Visión Que estaremos Llevando Y celebrando Con ustedes La Semana Santa El esquema Del canal Cristo Visión Es muy sencillo Nosotros hacemos Breves comentarios Y después Dejamos Para que las personas Puedan vivir Su liturgia Tranquilamente En su hogar Así que no se preocupen De verdad Si no puede Ir a alguna parroquia Aquí en el canal Cristo Visión Estaremos llevando Hasta ustedes Las transmisiones Directamente Desde el Vaticano Es decir Las ceremonias litúrgicas Que celebrará El Santo Padre Y de las cuales Nos podemos hacer Partícipes Todos nosotros Además El único canal Católico Que ve el mundo Con los ojos de Dios Eso a mí me parece Hermoso Sí A Isabel le encanta El tema de acá Me parece precioso Carolina muchas gracias Que pena lo interrumpo Padre Muchas gracias Carolina Muchas gracias a ustedes Y pues espero Que aprovechen La oportunidad De conocer a Hansel Green Su pensamiento Y que sea una oportunidad Para acercarse A la espiritualidad Desde otro punto de vista Así sea Y lo le iba a decir Al Padre Que es algo bonito También de Cristo Visión Que permite Vivenciar Las celebraciones ¿No? Porque hay otros Que llenan y llenan De comentarios Y no le dejan Uno escuchar La canción Tan bonita Que tienen allá Vivir las cosas Entonces Es una oportunidad Para darnos cuenta De la liturgia También allí En el Vaticano Aquí les permite Aquí Acompañamos Muy Muy sobriamente Las transmisiones Para que después Las personas Puedan participar Realmente De la celebración Puedan sentirse Involucrados En esa celebración Muchas gracias Padre Por vernos También Bueno Pues claro Nos disfruta Esa celebración Cierto Padre Bueno pues Hemos llegado ya Al final De nuestro tema Del día Muchísimas gracias A todas las personas Que se comunicaron Con nosotros Nosotros aquí Vamos a hacer Una pausa En Entre Amigos Recuerden que en esa pausa Está El Ángelus Van a estar Todas las intenciones De oración De todos ustedes amigos Cristo Videntes Ya regresamos